Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida porque el vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Soy feliz Hoy me he enamorado Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video